Es lo mejorcito del mundo, aparte que el gallego, como yo, como yo, claro. He is the Godfather, yes. Bueno, aquí estamos en New York, a visitar a nuestro amigo Luigi Sakamoto. Nos gusta la gaita de Carlos. Vuelvo a ver Rabel con Boderek en la playa, con aquellas trenzas, al son de la música de Rabel. Un saludo de Sicilia, de parte de todos. Aspetta, aspetta. Uno, due, tre. ¡Gracias! Noite e lua, eu queria cantar. Y saca las guapas, ¿eh? Yo, 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 yo. As traduções são histórias, as músicas são histórias para se contar. ¡Gracias! ¡Gracias! Noite e lua, yo, 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 yo. No, no at all. Los piperos nunca pensamos sobre sexo. Tienes el pipo. Porque el pipo es el pipo.